en verdad fue algo muy rápido todo muy no no estaba como digamos algo planeado sino que algo muy rápido un momento que yo salí de casa donde vivís en moreno en qué zona cuarto y quinto y me salí de casa temprano para irme a internar y no llegaste no no llegué porque no tenía contracciones no tenía nada me subió el colectivo me bajé acá en la estación y cuando de repente no pude caminar y le dije acá señor no me llamas por favor una ambulancia que no doy más le digo y me dice bueno hasta esperar y fue menos de 15 minutos 15 minutos y yo dije ya no doy más y me metieron ahí a la pieza para que me atendieron muy bien muchas gracias porque tenía tanto miedo en ese momento y ella estuvo de partera y él y acá agarrándome todos este como muy algo muy sorprendente en verdad que es el primer nene que tenés no ya mi tercera tercera nena por lo tanto como ya sabía todos los síntomas todos los indicios tenía claro todo no estaba como para nacer acá no claro no estaba como para nacer acá porque me iban para internarme para inducir el parto porque todavía faltaba y porque inducir el parto que sentías no porque me había agarrado este diabetes con gestona y cogestión al y entonces me dijo que tenía que inducir el parto y para el 20 y nació el 18 y algo impresionante a qué hospital ibas al hospital álvarez o podría haber pasado arriba del tren en verdad que sí en verdad que sí hubiese sido algo más dramático pero por suerte fue acá doma como este nombre alejandro alejandro contando como bueno tenemos la versión de ella contando tu versión si bueno ella llega llega a los molineres está ocurriendo el puesto de melo de norte del lado sur y la vemos que venía ella agarrándose de la panza que ya estaba con trabajo del parto cerebro la veo y bueno ella me dice que está de compuesta la brisa personal de evasión donde me avisa a mí que se sentía mal y si podemos llevar una ambulancia en ese momento nos llamó a la gerente de estación avisándole lo sucedido que había pasado pidiendo ambulancia y así mismo asistirle a ella ya a su vez también haciendo el protocolo que nosotros realizamos acá durante el día todo y cuando sucede una situación así bueno la primera vez que nos pasa este caso no pero bueno la verdad que pudimos actuar bien gracias a todos ellos mi compañero también con el fiscalizador rápido uno estando a cada punta cubriendo con todos los puestos nos reunimos rápido y bueno tratamos de ayudar lo que más que más pudimos para asistirle a ella yo papá vos sí participaste estuviste en el parto de alguno de tus hijos no la menina no tuve conces y ahora no puede entrar por asuntos de bandera eso no puede ingresar pero pero sí no no o sea que el primer parto que presencié sí el primer parto que presencié sí 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 la verdad que sí algo hermoso es como yo digo cuando viene una criatura al mundo y la verdad que es una bendición y bueno la verdad que es un placer haber ayudado nosotros todo lo que pudimos tuvimos el alcance para que ella pueda nacer sanita no votar ahora como estamos viendo la volvieron a ver desde aquel momento no no porque ella quedó internada así que nosotros recién ahora la estamos viendo la toda bien bueno hiciste de partera o qué tal cómo es tu nombre alejandra es mi nombre si la ayudamos nada primero controlando las contracciones cada cuánto tiempo venían primero eran cada dos minutos después cada minuto y medio después cada minuto este es el momento y le dije mirá querés que te llevamos a la enfermería pero no podía caminar y en la silla de ruedas le dolía más entonces dije bueno vení acá tenemos una oficina si querés vamos a ir si estás más cómoda aparte porque ya imaginaba que estábamos en el momento previo sí 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 así que bueno nada y fue muy 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 rápido por suerte justo llegaron los doctores y la recibieron a la beba pero la verdad fue muy emocionante muy lindo vos sos mamá soy mamá de dos niños y trataba de nada a diferencia de alejandro si estuviste en el parto estuve en el parto de los dos sí 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 nada tratando de darle tranquilidad y calma porque sé que es muy doloroso y nada y enamorada completamente cuando la vi es preciosa lloraste cuando se fue cuando se fue en el momento en el momento estaba muy muy nerviosa pero no no después sí se te afloja todo el cuerpo cuando contaste en tu casa lo que te tocó vivir quiere decir no no me dicen siempre con todas las historias que vos tenés porque acá pasan tantas cosas que nada esta me dicen la verdad que está hermosa y nada yo quería verla de hecho yo me escapé un ratito y la fui a ver al hospital porque quería ver cómo estaban muy feliz de verlas acá es la primera vez que toca un parto de la segunda segunda vez es la segunda es la primera vez estuve ayudando del otro lado y dos compañeras la asistieron a mamá y esta vez como 15 años sí sí bastante bastante no te invitaron todavía la fiesta y 15 no 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 pero bueno nada muy linda miguel me imagino que es feliz vos también feliz 100% feliz de verla que está sanita que es hermosa y bueno feliz de nuestros compañeros los que tenemos acá al lado que pudimos realizar un trabajo en equipo y que salió todo bien y recibir una vida nueva es algo que una bendición como es tu nombre alejandro alejandro bueno todos alejandro que digamos trenes argentinos toma alejandro digamos contanos están preparados tienen capacitaciones nosotros activamos un protocolo de seguridad si en estos casos este avisamos a quien corresponde a nuestro centro monitoreo a la gestión para que activemos y nos reunió y podemos ayudar a la persona si o sea con la cuestión de la ambulancia o lo que la persona requiere en ese momento o la situación que amerita y nosotros estamos acostumbrados a pasar vídeos de robos digo cuestiones malas no bueno esto es algo espectacular la verdad que yo tampoco nunca la veo o sea por más que tenga dos hijas si también es muy muy placentero asistir a este tipo de situaciones después de todo lo malo que tenemos cuando la sintieron llorar que sintieron porque me lloró una calma que fue una situación bastante tensa está en esa situación si hago algo mal digo y le cuesta la vida a la criatura digo es una responsabilidad enorme totalmente totalmente pero bueno gracias a dios estamos a la altura de las circunstancias así que con los compañeros acá que todos colaboramos con la situación salió más que bien y tanto de la madre como la hija también mayor y es tu nombre lo pronuncié bien cuánto peso con 3 kilos 190 y de acá afuera fuiste al hospital mariana luciana la vega sí directamente y qué pasó si te quedaste internada si me quedé 48 horas creo 42 horas y después de ahí me dieron el alta y me carly ahí la estuvieron revisando midiendo pesando y por suerte el asedio estaba muy bien y salió rapidísimo después estuvo si después estuvo este estuvimos internada dos días después de 42 horas este volvimos al hospital y nos derivaron al hospital materno carloso 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 y está y de ahí nos dieron el alta el domingo así que hoy tuvo un chequeo que día nació el 18 el 18 de marzo digo en el documento solicita el documento si dice estación de moreno que lo que dice dice el nombre del hospital me preguntan dónde nació en la estación de moreno me preguntan y yo le digo nació en vía pública la estación de moreno le digo me tome mira viste bueno a través de esta nota van a ver que es cierto esto y sí verdad que sí es cierto pero bueno algo algo hermoso y muy increíble los hermanitos mis hermos mis hijas están chochas contentas que ha ido ha venido a casa ya y tu familia cuando contaste que nació en la estación que te decía me dijo yo te dije que vinieras antes a casa y yo le dije pero si no estaba estaba le digo no tenía contracciones le digo bueno ya está por suerte nació bien sí que barrio de cuartel quinto vivís cuartel quinto y richard y rosalía el castro que esos los hornos cerca de los hornos tiene mayor jerarquía gas vos bueno me imagino que kimberly se va a ver beneficiada por trenes argentinos con un abono de por vida deberíamos gestionárselo sí 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 por supuesto mi amor si no me la llevo yo conmigo estoy enamorada es tan preciosa es una muñequita no lo puedo creer bueno se te nota en la cara la felicidad que tenés yo no sé si ese gesto que tenés es mía así nomás te lo digo es como una hija más bueno o sea que el tema de venir a visitar por favor espero que me venga a visitar por acá nosotras marjorie por último que le decís a estas personas que están hoy acompañándote y que te acompañaron ese 18 de marzo en verdad que muchas gracias porque tenía tanto miedo y en ese momento me dieron tanta fuerza y me agarraron las manos tan fuerte y sentí coraje de que tiene que nacer ya dije porque no podía más ya no daba más con el dolor muchas gracias porque en verdad que mi hija nació tenía mucho miedo que se caiga que se golpee pero en ese momento la agarraron y me atendieron muy bien y me atendieron muy bien en el piso pero estuve estuve con mucha ayuda con mucho amor en ese momento y eso sólo miraba la cara y le miraba a cada uno cada nervioso que estaban ellos y miraban de falta de falta de sí y el otro no ya está ya está ahí y ya estaba y ya está ya está y la tenés en los brazos sí en verdad que sí muchas gracias si no fuera por ustedes en verdad que no sé qué precisar en este momento